que gopro es una de las marcas de cámaras de deporte más de deporte extremo más famosa la otra es sony y la dji action cam y ahora con esta nueva versión de esta nueva cámara va a tener un nuevo procesador va a tener una mejor forma de grabar cámara lenta va a tener mejor la estabilización sea una de las cosas que en la copro a veces es un poco no sé molestoso que cuando está grabando se ve demasiado el movimiento muy bien esto queda en el pasado esto de fijar el horizonte yo me quedé en shock puede mover la cámara 45 grados y con todo y eso se va a mantener quieto el horizonte es como que es ridículo se mantiene estática es ridículo ridículo ahora ahora que estamos hablando de eso estaba hablando de la imagen la calidad va a ser a 5.3 k ya y esos 5.3 k van a ser a 60 fps y 4k va a subir la 120 fps y el 2.7 k va a ser a 240 fps absurdo que no hay donde ver ese vídeo donde se puede ver ese vídeo de 200 hay monitores creo que hay monitores a 300 pero obviamente tú sería ese vídeo para verla para quizás ser un poquito más flexible donde quieres ponerlo más cámara lenta donde menos etcétera eso es lo que te iba a decir eso esos vídeos para reducirlo estirar la lenta es estirar bastante la cámara lenta y que no se noten los fotogramas de la imagen cuando cuando te salta que en vez de que haga sino que vaya a un movimiento ruido suave y fluido claro hay hay una parte aquí que es de una suscripción que yo quiero que él me lo explique y es que tú vas a poder subir unos vídeos vas a poder subir vídeos a la nube pero el gopro te va a cobrar una suscripción de 5 a 50 dólares por almacenar estos vídeos no sé si es que con esta suscripción va a poder tener 100 dólares de descuento de seguro si se te daña o es que al comprarla te va a costar 100 dólares no es como es como pienso que es una membresía y también como un grupo en el sentido de que al pagar esta membresía te da estos todos estos beneficios lo hemos visto con otros equipos también que si pagas por esta membresía te dan descuentos a los equipos a los dispositivos pues igual esta embresía que cuesta si me equivoco 5 dólares mensuales o 50 al año pues entonces te permitirá también tener un descuento en los productos de gopro y también tener acceso a la función automática de que los vídeos se suban automáticamente a la nube y que no tenga que estar transfiriéndolo directamente de la computadora de la cámara a la computadora con un cable o quizás desde mediante forma inalámbrica de la cámara al teléfono así que en ese sentido es una buena alternativa para para aquellas personas que utilicen esta gopro constantemente la que le den ese que le den ese uso a la cámara pero mi opinión es lo que tú dijiste estas cámaras son súper poderosas pero también van a hablar van a ser bastante son bastante costosos la esta cámara va a costar 499 dólares y una cámara simplemente ya aunque si coge esta membresía pues puede entonces te rebajan 100 dólares que por lo menos según la membresía se paga de 199 se paga sola en el sentido de que pagaste 50 dólares al año y te ahorrarte 100 en la cámara así que la membresía de salió casi gratis si pongo de esa manera bien hay una hay una cuestión aquí que a la hora de pasar los vídeos va a ser la forma de pasar los vídeos va a ser 30 por ciento más rápido en los que los que han podido usar una gopro saben que es bien tedioso poder pasar un vídeo al momento desde tu pro hasta hasta el teléfono y ahora esto lo va a ser 30 por ciento más rápido y cabe recalcar que el que la estabilización que había mencionado el nan es en los 4k a 60 fps en 2.7 k y 1080 y ahora no lo que en esa en esa resolución de 2.7 k a dios en tapé puede utilizarlo del horizonte fijado los haciéndose 20 a 120 fps mientras que en 4k a 60 que como quiera sigue siendo ridículamente bueno 60 fps a 4k y que puedas tener este control de estabilización ridículo la si te interesa la calidad fílmica que te da él en la gopro no por más que tu teléfono tenga una excelente cámara jamás se compara con lo que te por lo que te puede cambiar a una gopro que es una cámara específicamente diseñada para vídeo y para fotografía deportiva digo de extrema y cosas en movimiento es una de las cosas más cool es que también con él con él la con el cover la carcasa puede sumergirla y grabar vídeo con el agua por último las fotos serían de 20 megapíxeles a 23 megapíxeles más o menos lo que lo que estaría trabajando ahora esta nueva cámara la hero black la gopro hero black pero me gustó me gustó te voy a ser bien honesto me gustó no llegó la hora del upgrade mira yo mira yo hace tiempo 20 pero no estamos viajando tanto ahora mismo hablar por lo que está pasando en el mundo pero yo creo que con esto que acaba de pasar dj a y la otra compañía competencia la tiene difícil por lo menos con la parte de estabilización y calidad verdad por lo menos ese sentido se puso difícil la competencia con la parte de estabilización